Uno, dos, tres. El pueblo y el gobierno del estado de Coahuila. El gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, entregó este martes las capillas de velación del DIF Coahuila. En todo el estado se invierten 160 millones de pesos para dotar de capillas del DIF Coahuila a los municipios que no cuentan con ellas. La inversión en esta fue de 8 millones de pesos y cuenta con tres salas de velación y un crematorio. Los costos para las familias de escasos recursos económicos serán muy accesibles. Se trata de apoyar la economía de las familias, de ofrecer un trato digno y un servicio muy digno a quien vamos a despedir. Tiene horno crematorio, por eso está aquí en este sector de la localidad, que no puede estar en el centro, tiene que estar en un área industrial. Y esto abarata más la despedida y deja a la economía de las familias más sana. Estas capillas se ubican sobre el boulevard Vito Aleicio Robles, a un costado de las instalaciones de la Canacintra, donde las familias de las personas que se adelantan tendrán un ahorro de hasta el 70% en relación a capillas de velación privadas. Para ser utilizada solo vas a hacer la petición del DIF Coahuila y solo deben cubrir una pequeña cuota de recuperación. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.